Aunque en los últimos años ha crecido la tendencia de candidaturas independientes en los procesos electorales de México, los partidos políticos se mantienen como la única vía para llegar a los diferentes cargos públicos. Si bien el desprestigio de los partidos políticos es cada vez más grande, la sociedad aún prefiere votar por algún candidato que tenga el respaldo de uno de estos institutos, pues se tiene la creencia de que hay más garantías de que sea un buen servidor público. Otro de los motivos del fracaso de las candidaturas independientes es que muchos de estos abanderados en realidad no son ciudadanos y eso se dejó ver en Puebla en el pasado proceso electoral, donde no existió una opción independiente real. La gran mayoría de los candidatos independientes que participaron en la pasada campaña tienen en su historial el pertenecer a algún partido político, por lo que no se ganaron la confianza de la sociedad, además de que no contaban con un proyecto político realmente atractivo. Mientras los candidatos independientes no sean realmente ciudadanos sin ninguna afiliación partidista, la sociedad seguirá dando su voto a los abanderados que tengan el respaldo de un partido político, aunque estos institutos tengan su credibilidad por los suelos gracias a los malos servidores públicos que han entregado. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.